Hola, buenos días, ¿cómo están? Iniciamos semana, continuamos con todos ustedes compartiendo un poquito de nuestra gastronomía en este Bicentenario de Costa Rica. Mi nombre es Gina Villegas y yo hoy les voy a preparar una torta de arroz. Algo muy clásico de nuestra gastronomía que es o fue en muchas ocasiones en el antepasado el postre torta de novios. O sea, donde había una boda glamurosa había torta de arroz. Entonces es súper rica, es un arroz con leche simplemente que va a cambiar porque lleva otros productos, lleva chotes, lleva queso, natilla. Hay muchas recetas de la torta de arroz. Yo les voy a preparar la que hacía mi abuela que era la clásica en la familia que siempre ellos son de San Rafael de Jodiagua. En Alajuela y para el 24 de octubre que celebran su patrono, es tradicional que la gente ahí consuma la torta de arroz para ese día. Y también, como les digo, era el postre también o para el café en las bodas. Siempre se utilizaba envueltos en un papelito aluminio el trocito de torta de arroz. Es un arroz con leche simplemente que va a llevar una cocción al final un poquito diferente. Vamos a necesitar arroz. Ya yo empecé un poquito porque necesito que el arroz esté reventado para empezar a incorporar lo que era la parte de la leche. Ella siempre decía que el arroz había que reventarlo en agua porque si no después en la leche duraba mucho para reventar. Entonces, venga acá, Isa. Acá yo lo que tengo es el arroz, que le coloqué taza y media de arroz, coloqué unos seis clavitos de olor, coloqué unas tres astillas de canela, un poquito de nueve moscada fresca y también le coloqué unas ralladuras de limón o de naranja. Eso es opcional. A mí me encanta el sabor que le da y siempre se la voy a colocar. Y lo primero que yo voy a hacer es reventar el arroz en el agua. Yo coloqué un litro de agua en esta taza y media de arroz y también ella hacía que a veces dejaba el arroz un rato antes en el agua para que a la hora de reventarlo fuera un poquito más rápido. Y siempre vamos a cuidar la temperatura y vamos a cocinar todo eso a una temperatura media para que los sabores estén más concentrados. Y acá ya yo tengo el arroz reventadito, veanlo, ahí se ve que el arroz ya está un poquito más reventado. Y en este proceso es que yo inicio a incorporar todo lo que son los leches. Voy a incorporar dos tazas de leche evaporada que las pueden sustituir por leche normal, no hay ningún problema. Lo pueden sustituir por leche normal. Con lo que yo voy a endulzar va a ser con una lata de leche condensada y también le voy a agregar una taza de dulce rallado. Y el dulce que yo utilizo puede ser el que ya viene listo, pero también ustedes pueden tener la tapa de dulce y lo que hace es que la rayan con un rallador. Este, yo utilizo esta porque me gusta más y me queda en esta presentación como si fuera un dulce té, digamos. Lo que pasa es que en lo personal siento que tiene mejor sabor esto que hacerlo de la otra forma. Entonces yo le voy a incorporar la leche, vamos a dejar ahí que siga reventando, vamos a cocinar a una temperatura más baja. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a preparar una torta de novios, una torta de arroz. Se conoce, es muy tradicional en algunas provincias, tal vez no en todas, pero en algunas es muy tradicional la torta de arroz. Es un postre muy rico o lo acompañan siempre con el cafecito. Y aquí vamos a ir reventando, es como un arroz con leche, pero luego va a tener una textura un poquito más cremosa. Y va a llevar un poquito de horno nada más para terminar de amarrar. Tradicionalmente ella lleva huevo, ella lleva huevo para terminar de cuajar un poquito. Yo no le pongo huevo, lo hago a pura reducción, igual cuando voy a cortar la pieza, siempre la pieza me sale completa. Y yo omito el huevo, no me gusta como el saborcillo del huevo en esas preparaciones. Entonces las omito, pero igual ustedes pueden incorporarle el huevo. Canela, clavo de olor, nueve moscada, también coloco, si tengo por ahí, jamaica en polvo, también me gusta colocarle un cuarto cucharadita de jamaica en polvo. La nueve moscada me gusta que sea fresca. El clavo y la canela me gusta colocarlo en astillas y el clavito en fruto. Y después las que hago es retirarlas cuando las voy a llevar al horno, nada más. Aquí tengo una taza de dulce rallado, que es lo que le voy a incorporar. Una taza de dulce rallado o puede ser dulce té también. Si no quieren ustedes rallarlo, pueden comprarlo ya rallado. Eso queda a gusto de ustedes. Recuerden que la receta y el video queda en la página de Tips y en la página de Sin Secretos Condores para que ustedes la puedan ver las veces que sea necesario. En el canal de YouTube, ahí les vamos a quedar todos. Le vamos a colocar achote. No se asusten porque lleva achote. Esto nada más lo que nos va a dar es un colorcito que tiene ella. Entonces vamos a colocar una cucharadita, una cucharada de achote. Le van a colocar una cucharada de achote, que esto no es que nos va a afectar sabor ni nada, simplemente es color. Hola Chef, buenos días, recién llegué. ¿Qué tiene en la olla? En la olla tengo el arroz que reventé previamente un poquito con las especias, que eran canela, nuez moscada, clavodolor, jamaica y un poquito de ralladura de limón. Y coloqué, ya cuando estaba reventado, la leche y ahorita estoy colocando el achote, que lo que nos va a ayudar es a dar un poquito de color. Yo la voy a endulzar solamente con el dulce rallado y la leche condensada. Si ustedes no quieren colocar la leche condensada, pueden colocar azúcar. Yo coloco una lata de leche condensada y con la taza de dulce y la leche condensada va a ser suficiente para dar sabor. Pero si no, ustedes pueden colocarle azúcar al gusto. Ahí lo van probando el azúcar. Pero más o menos pueden sustituirla o utilizar cualquiera de las dos. También la leche evaporada la pueden cambiar por leche entera, ¿verdad? Ya aquí yo la he modificado un poquito, igual porque nos incorporan más sabor. Yo aquí tengo la temperatura un poquito más alta. Ustedes en la casa lo ideal es que la lleven a una temperatura más bajita para que la cocción sea más lenta, pero va a ser más rica. Entonces solo es para que ustedes vean la textura que debe tener siempre hasta cuando ya vamos a venir a colocar en un Pyrex. Y ahora van a ver, también hice unas muy bonitas, ya cambiando un poquito en moldecitos de silicón que también la pueden hornear. Les queda súper bonita y ya queda como el bocadito apenas que vamos a servir. Un postre muy tradicional o un dulce muy tradicional de nuestra Costa Rica es la torta de arroz. ¿El dulce se puede sustituir por azúcar? El dulce por azúcar, sí lo pueden sustituir, lo que pasa es que también el dulce nos va a dar un poquito más de color. Porque al final el color lo da el achiote, pero también lo pueden sustituir 100% por azúcar. También pueden utilizar azúcar cruda. Hay personas que utilizan un poquito de azúcar blanca y azúcar morena que también pueden jugar con eso. Para que se lo hagan. Yo le coloco leche condensada por la cremosidad también. Y el sabor, ¿verdad? Que también me da la leche condensada. Yo le voy a colocar leche condensada, pero ustedes lo pueden sustituir. Por azúcar, que también se puede usar. Es deliciosa la torta de arroz, a mí me encanta. Aquí tengo una leche condensada. Le voy a colocar una taza de queso. El queso que yo utilizo es como un queso semiduro para rallar. Este que le voy a colocar es queso tico. Utilizo el queso tico o un queso semiduro que sea para rallar. Una cajita pequeña de queso crema, que es como un cuarto de taza. Son 100 gramos. Y media taza de natilla, preferiblemente sin sal. Cuando yo coloco reventar el arroz con el agua, voy a utilizar una pizquita de sal o un cuarto de cucharadita de sal en el agua con las especies y el arroz cuando va reventando. Y aquí vamos a ir bien. Yo estoy cocinando a una temperatura más alta. Ustedes van a cuidar un poquito la temperatura y van a cocinar a una temperatura más bajita. Es para que ustedes vean todo el proceso, que yo lo estoy haciendo más fuerte el calor. Una olla de fondo grueso. Estamos moviendo constantemente. Si ustedes le van a incorporar los huevos, porque quieren incorporarle el huevo a esta cantidad, le pueden colocar un huevo. Entonces, lo que hacen es como temperarlo un poquito. O con la leche condensada y la natilla, echan un poquito de esta otra mezcla, como que temperan, colocan el huevo y luego lo agregan. Para asegurarse que ese huevo esté bien cocinadito y no esté ahí nada más un huevo dulce en algo que no nos va a funcionar lo que necesitamos. La receta va a quedar en la página de tips y en el canal de YouTube también de Sin Secretos Condores. Ahí lo pueden encontrar. ¿Esto voy a poner leche condensada? Sí, yo le voy a colocar, de hecho, para endulzarla, una lata de leche condensada. Aquí lo estoy dejando que termine de reventar un poquito. Y ya voy a empezar a colocar la leche condensada, una lata de leche condensada. Es torta de arroz, sí. Torta de arroz, torta de novios. ¿Cuántas tazas de arroz? Taza y media de arroz. Otra cosa es que yo sí también utilizo un arroz que sea de grano entero. A veces la gente siempre dice que cuando van a hacer arroz con leche o ese tipo de preparaciones, utilizan un arroz que tenga menos porcentaje. A mí me gusta más que sea un arroz más enterito, para que siempre a la hora de porcionar, ahora lo van a ver al final, quede más bonita la presentación y se vea que es arroz o la textura. Yo endulzo con la taza de dulce y después la lata de leche condensada. Si no quieren colocar la leche condensada, que la pueden omitir y colocar azúcar, va a ser al gusto la cantidad de azúcar. Tal vez tres cuartos de taza de azúcar le pueden colocar, o hasta una taza, dependiendo del dulce que cada una quiera colocar. Vean que ahí ya se va espesando. Él tiene que secar un poquito más. Pero yo también le voy a incorporar ya el queso crema. Le voy a incorporar el queso crema para que se me mezcle bien. Una cajita pequeña o un cuarto de taza de queso crema. Media taza de natilla sin sal. Natilla, igual si la tienen con sal, no importa. Lo que pasa es que es por cualquier cosa nivelar bien lo de los sabores. Y después le voy a colocar una taza de queso rallado. Una taza de queso rallado, yo utilizo queso tico, o puede ser un queso trubialba. O un queso que sea para que no tenga mucha sal, no vamos al final de cuentas. Y vamos a empezar a terminar de mezclar todos estos ingredientes bien. Y ella va a terminar de espesar. Cuando yo la voy a colocar en el paire, en el molde, que ustedes lo vayan a colocar, la van a engrasar un poquito. Engraso con mantequilla. Ahí es engraso con mantequilla, como cuando hacemos un tamal de maicena, para que tenga un poquito más de color y se me doren. Y aquí voy a terminar de dejar de espesar. ¿Qué rica se ve esa receta? ¿Y a los que está aquí? ¿Cuánto es la cantidad de rosa? Con mucho gusto, qué bueno que les ha gustado esta receta. Miran que es muy rica. Y tal vez la gente más joven no la conoce, y debemos de tratar de hacer todo este tipo de recetas que están rescatando nuestras tradiciones. Taza y media de arroz es lo que estoy utilizando. Taza y media de arroz. Un litro de agua para reventar el arroz. También ustedes pueden colocar el arroz y colocarle el litro de agua y dejarla reposar una hora antes. Y después ya lo van a colocar a cocinar para que él les reviente un poquito más rápido y les ayude. Yo reviento en agua porque así nos enseñó ella a reventar primero en agua porque ella nos decía que en la leche duraba un poquito más de tiempo en reventar. Entonces que primero lo reventaba en el agua con las especias y después ya empezaba a incorporar las leches poco a poco. Vean que él ahí solito, conforme hemos ido colocando los otros ingredientes, ya se ve como más espesito. Un aroma que ni les cuento. Apenas para que la preparen ahora. Son ingredientes súper básicos que podemos tener siempre en la casa porque si no tenemos ni la leche evaporada ni la condensada, no se preocupen, ponen azúcar, colocan un poquito de azúcar y leche entera, leche corriente y la pueden hacer. También si tienen leche pinito, yo al arroz con leche también le coloco leche pinito. Entonces yo lo que hago es que cojo la leche en pinito y la arreglo con un poquito de agua o con leche líquida corriente y la hago como una leche, una leche un poquito más fuerte y se la agrego también. Eso le da una textura muy rica y un sabor cuando hacemos arroz con leche o ese tipo de preparaciones. Y aquí la vamos a dejar. Ya ella termina como de espesar un poquito, que ustedes vean el fondo de la olla. Tiene que quedar un poquito líquida. Yo la dejo un poquito más seca porque como no le coloco el huevo, que me ayuda a amarrar, entonces le doy una cocción un poquito más fuerte acá para cuando la voy a colocar en el horno. Nada más, son 15 o 20 minutos a 400 Fahrenheit y 200 grados aproximadamente, nada más para que ella tenga un doradito muy bonito. Y a la hora de desmoldarla. Sea más fácil. Después, esto es como todas las preparaciones que hacemos en horno, que sean como los tamales, los flanes y estas preparaciones, que las vamos a tener que dejar que enfríen un poquito para que cuando las vamos a cortar tengan una buena textura. Ustedes la hacen, la dejan enfriar un ratito y después la van a porcionar. La pueden tener en el refrigerador, guardada en un topper. Es súper rica. Y hasta cuando se la quieren comer, si la quieren un poquito tibia, la pueden calentar unos segundos en el microondas. Es pero delicioso. Yo me puedo comer un Pyrex completo de torta de arroz. Me encanta. Y aquí vean que yo estoy cocinando a una temperatura más alta, pero es que lo que quería es que todos vean bien como todo el proceso. Para que vean cuál es la textura que nos va a quedar al final a la hora de colocarla en el horno. Y ustedes saben que cuando uno hace un arroz o cuando uno hace pasta, ¿verdad? Que dice, me quedó muy caldudo, está muy salsudo. Y en un momentito, nada más se enfría y vuelven a ver y ya está todo completamente seco. Ser un producto tan harinoso, ellos siguen absorbiendo el líquido y se los va a secar muy rápidamente. Y aquí lo que cuidamos nada más es que los quesos estén ya listos, que esté bien disuelto el quesito. Igual queso crema, la natilla, el queso que colocamos rallado. Saludos a Nubia desde Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Los ingredientes, claro, ahí ya casi se los voy a repetir. Vamos a utilizar taza y media de arroz crudo, un litro de agua, que es en el que vamos a reventar primero el arroz, unas tres astillas de canela, unos cuatro o cinco clavitos de olor, un poquito de ralladura de limón o de naranja opcional, nueve moscada, un cuarto de cucharadita, si tienen pimienta de jamaica, también le pueden colocar un cuarto de cucharadita. Todas estas especies es porque nos enriquecen y nos da sabor. Y vamos a reventar y después lo que vamos a colocar son las dos tazas de leche evaporada. Vean ahí como empieza a hacer como que está hirviendo y a reventar un poquito más. Ahí nos damos cuenta que también ya la crema está lista. Las dos tazas de leche evaporada, una cucharada de achote, una lata de leche condensada, una taza de dulce rallado y después van a colocar la natilla, que es media taza. Ya la voy a retirar porque está brincando en él. El queso rallado, una taza y una cajita de 100 gramos de queso crema o un cuarto taza de queso crema. Ahí la voy a dejar. Y se voy a ir a traer la que tengo en el horno y me vas a tener que ir a traer un pairox para poder colocar esto. En la cocina adentro, un pairox. Ya esta la tengo lista. Voy a lavarme las manos a traer estos 5 megros para que se lo... vean, yo preparé en dos presentas, en tres presentaciones en realidad. Hay estos moldecitos de silicón ahora que son tan bonitos para que también ustedes les saquen provecho. Y vean que un molde no lo compramos específicamente para una cosa, sino que la podemos variar. Podemos hacer cosas calientes, cosas frías, porque estos moldes de silicón que ustedes encuentran en tips también son para unir, se aguantan temperatura. Por ejemplo, este es el de las chocobombas. Este es el de las chocobombas y también lo podemos utilizar para este tipo de preparaciones. Yo coloqué con una receta, hice todas estas y estas y unas que ya se quedaron en el camino, entonces también ya las, ya las desgustaron aquí, pero es para que ustedes vean la presentación. Vean que fácil que salen de estos moldes de silicón y vean qué bonitas que quedan. Salen súper fácil, se desmoldan muy fácil, no es nada complicado. Aquí ya nos queda la porción para compartir el bocadito o por qué no, para todos los que son y todas las emprendedoras puedan hacerlas en un tipo de moldecito, ya aquí está cortada la pieza y puedan hacer cajitas y vender para este 15 de septiembre también, que son postres muy nuestros. Voy a traer unas pátulas y un cuchillo también para partir la boca. Disculpa, ¿qué tipo de queso la ya utilizo? Yo utilicé queso tico, utilicé queso tico de dos pinos. Vamos a desprender. Ya esta está un poquito fría, sí necesitamos que esté fría para que a la hora de que ustedes la vayan a partir puedan procesar bien los cuadritos porque si está muy caliente a la hora que la vamos a partir va a ser un poquito complicado. Yo la voy a desmoldar aquí del Pyrex, pero vean que rica para que la puedan manipular un poquito. y ahí la tenemos de la que voy a colocar, lo que tengo acá es un poquito de mantequilla que está congelada. Voy a engrasar manos bien lavadas. Si la mantequilla está suave con una brochita. Y si no, cuando ya yo tengo la torta lista antes de colocarla en el molde, yo al final le voy a incorporar media barrita de mantequilla acá. Y que esta mantequilla nada más se me derrita con el calor que tiene. Aquí coloco la media barrita de mantequilla. Vean cómo está ya más sequita. Esta mantequilla yo la voy a derretir aquí. El molde de silicón también se engrasa. El molde de silicón también se engrasa. En los moldes de silicón también se engrasa y quedan súper bonitos. Y ahora que hay una variedad de moldes de silicón y tips que ustedes se vuelven locos para que aprovechen también todos los moldes que tienen en la casa. Y si no, en una bandeja, en un molde de los de queque, aquí la podemos hacer. Esa mantequilla yo la voy a derretir con el mismo calorcito que tiene mi torta. Aquí la voy a derretir. Es que la mía estaba congelada. Pero traten de sacarla un ratito antes para que de una vez la mantequilla esté más suavecita y se derrita muy fácilmente. Pero ahí la van a ir derretiendo. ¿El arroz debe estar crudo o cocinado? No, el arroz es crudo. El arroz es completamente crudo. La taza y media de arroz es crudo y la vamos a reventar en el agüita. La vamos a reventar en el agüita. Ya les digo, de hecho, pueden colocar el agua y el arroz un ratito antes que lo tengan ahí nada más y lo dejan reposar un ratito y ya luego lo van a llevar a calor. Tratemos de hacerla a una temperatura media, no muy alta, para que sea un punto más lento de capción, pero va a ser más rico a la hora de la preparación. Y aquí, ya cuando la mantequilla está derretida, ya yo la voy a pasar al fire y la voy a llevar a horno precalentado a 400 grados durante 15 minutos aproximadamente, nada más. Todo está cocinado y es solamente para que ella termine de compactarse y ya la van a tener ahí lista. ustedes la ven así de líquida, pero no se preocupen porque ella va a terminar de cortar en el horno. Aquí ahorita le voy a sacar esas astillillas de canela que llevan nada más, como a tres patas. Siempre cuidando el fondo de la olla, que sea una olla de un fondo más grueso para que a ustedes no se les vaya a ir nada. Y estas astillotas de canela se las vamos a retirar. Como son tan grandes es muy fácil de retirarlas. me gusta más usar la canela en estilla porque le da mejor sabor. Estas otras que se ven ahí son de la ralladura de de la limón o naranja que le coloquen. Estas que se ven ahí esas no se las quito. El clavo de olor, la nueve moscada los pueden colocar igual. Voy a raspar bien ahora sí con la misericordia para que no me quede nada. Lo pueden colocar en polvo. Aquí sí. Cuando nosotros hacemos alfés con leche tratamos de no utilizar las especias en polvo porque nos oscurece mucho el arroz. Pero en esta preparación que como ya esto tiene otro colorcito aquí sí podemos colocar también las las especias en polvo que no nos afectan. Para raspar ahí lo que nos quedaba. Emparejamos por ejemplo voy a traer para hacer una en esta. Por ejemplo si vamos a hacer en estos yo engraso igual el moldecito con un poquito de mantequilla. cuando voy a llevar este molde al horno lo voy a colocar en el horno sobre una bandeja porque no lo puedo transportar así y voy a venir a rellenar para que también ustedes las puedan hacer en estos moldecitos. Quedan de una vez listas como el bocadito y hay de diferentes formas los moldes de silicón y es súper práctico. Y ya aquí volvemos a emparejar vamos a emparejar estos pueden reservar un poquito de queso y colocarle un poquito de queso aquí arriba para que haga como esta textura que tiene la que ya yo tengo lista a esta reservan un poquito de queso es opcional esto pero lo pueden hacer así y de aquí nos las llevamos al horno voy a traer una bandeja para montarla a todos y así lo van a trabajar si lo vamos a llevar al horno y vamos a hacer las dos vamos a montarlas así estas bandejas o estos moldes de silicón no los vamos a transportar así porque se pueden quemar en el horno no se estabilizan bien sobre la vejilla sino ustedes tienen que colocarlo siempre sobre una bandeja que esté estable y que el horno ya esté localizado se puede engrasar con mantequilla en spray se puede engrasar con mantequilla en spray claro esto va a ir al horno por aproximadamente 15 minutos nada más porque es simplemente solo para venir a a terminar de empastar seguidamente que lo retiran del horno ustedes la van a dejar enfriar un ratito para poderla partir porque si está muy caliente y la van a partir se les va a empezar a romper y la idea no es que les pase eso y ya después vamos a partir esta parte la pezula que tiene ya ustedes van a venir a partir las piezas ahí ustedes van a partir del tamaño que ustedes gusten y así era como tradicionalmente en las bodas les iban a compartir un pedacito de torta de novios por eso es que también se llama torta de novios porque era muy tradicional que en las bodas le compartieran ven ahí como se ve que en las bodas les compartieran un trocito de torta de arroz que venía envuelto con un papel aluminio y también le ponían una cintita de color vamos a montar unas por aquí o también podemos hacerlas de estas otras formas voy a partirles una de estas para que vean que la textura siempre es la misma la textura siempre va a ser la misma cualquiera de las dos opciones la cocción es muy rápida porque solamente es para nada más como dorar un poquito y que termine de cuajar por ejemplo recuerden que el video queda en la página de tips en el canal de youtube de sin secretos con dores igual si tienen una duda pueden escribirme al 88676586 y con mucho gusto les estoy ayudando y si es con base a los productos de la tienda pueden comunicarse al 25432100 6130 0606 para que les ayuden en telemercadeo con alguna pregunta sobre algún producto que ustedes necesiten de la tienda recuerden que estamos de lunes a sábado en el horario de las 10 y las 3 de la tarde esta semana también me toca a mi el de cherry and cake voy a estar con ustedes el 15 de septiembre miércoles 15 compartiendo una técnica más con los amigos de cherry and cake de costa rica para mexico para que ustedes también nos acompañen y este mes vamos a estar compartiendo todas las ideas y rescatando nuestras tradiciones por el bicentenario de costa rica anímense a preparar esta receta en casa rescatemos todas nuestras costumbres saquemos todo lo que tenemos guardado del baúl de las abuelas de las tías que pusieron un granito de arena para enseñarnos un poquito más de la gastronomía que hay de los antropasados entonces espero que esta receta les haya encantado que se animen a prepararla en casa y acompáñenos de lunes a viernes a las 10 y a las 3 de la tarde que pasen un lindo día que se animen a preparar y acompáñenos